Ana Fasecas es una referente del cannabis medicinal Tandil y tenemos el gusto de charlar con ella aquí en la ciudad. Ana, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá hablando del tema que atraviesa toda la sociedad. Es verdad. El dolor nos atraviesa todo. Exactamente. Recién decíamos, vamos a comenzar hablando por el cannabis. ¿Qué es y en qué se ha descubierto, no ahora, hace muchos años, en qué beneficia y a qué pacientes beneficia en cuanto a la salud? Bueno, el cannabis tiene un uso medicinal de 8.000 años de antigüedad y también tiene un uso sustentable, que se habla poco y que es muy importante recalcar. Con el cannabis se hace papel, tela, combustible, plástico. De hecho, la Biblia donde se juró la constitución de los Estados Unidos era de cáñamo. El cáñamo, aclaramos, que es una clase de cannabis, porque cuando yo oí hablar de cáñamo, me imaginaba una caña cuando no sabía eso. Pero no, cáñamo es una genética del cannabis. Y hago una pequeña introducción, ya que estoy hablando de la sustentabilidad, que don Manuel Belgrano tuvo un proyecto canábico para sembrar Argentina de marihuana y no era para fumársela precisamente, sino porque las velas y los barcos de la época de la colonia, de los imperios, los aparejos, todo lo que necesitaban tipo sogas y eso, era de cannabis. O sea, si no había marihuana, no había imperio, porque la única forma de comercializar y invadir era justamente con las flotas. Sin flotas no existían los imperios. Y se necesitaba ese material. Claro, mi papá tuvo camisas de cáñamo. Acá en Argentina se plantó marihuana para hacértelas en el año 50 y pico. Mi papá lo tuvo. Qué barba. Y este es un aspecto que no se conoce. De hecho, una de las jornadas que nosotros trajimos el año pasado a fin de año fue justamente hablar de la sustentabilidad de la planta y estuvo presente Fernando Soriano, que es el autor del libro Marihuana la historia, desde Manuel Belgrano a las copas canábicas. Este joven, que es un periodista que trabajó tanto en Clarín como en Página 12, ahora está en Infobae, hizo una investigación y cuando unos amigos historiadores que tengo me pusieron ese libro a las manos, yo casi me muero del asombro, porque aparte amo a Belgrano, para mí el mayor de los próceres, porque siempre, a mí me gusta mucho leer, considero que San Martín ha sido un gran estratega, un gran militar, pero la mirada social que tenía Belgrano sobre sus conciudadanos era un ser muy especial. ¿Y qué pasaba? Él quería traer la cannabis, como se debe decir, como dicen los chilenos, porque es la planta de cannabis, uno debe decir, no el cannabis, sino la cannabis. Ah, la cannabis. La cannabis. Él quiso traer la cannabis para este tema de industrializar en Argentina y no solamente para que Argentina tenga su flota, sino para que esa gente, como por ejemplo, lamentablemente, los negros, los mulatos, la viuda de los soldados que vivían en la miseria total, a la vela del río, entre las cañas llenas de enfermedades infecciosas y enfermedades venerias, y que solamente vivían limosneando, o sea, la limosna ajena, para poder comer era pedir casa por casa un pedazo de pan, es que la gente esta tuviera trabajo, industrializar el cannabis y que Argentina tuviera una flota. ¿Y se deja por temor a que, bueno, se fumara la marijuana, se droga, o por qué se deja? Bueno, en ese momento no había concepto de droga, o sea, se utilizaba el opio, todo como, no había un concepto de droga. Y, este, no, lo que pasa es que le abortan el plan a don Manuel Belgrano porque los imperios no querían que Argentina tuviera un poderío económico. Lo que estamos pasando ahora no es de hoy. Cualquier semejanza con la realidad. Exactamente, no es de hoy. Le abortan el proyecto y él no puede hacer nada. Solamente que algunas semillitas se escapan a Chile y tenemos a nuestros hermanos chilenos que están muy, muy avanzados en el tema de la despenalización del autocultivo y de tener laboratorios investigando y todo esto, lo mismo que nuestros hermanos uruguayos, porque ellos tienen un uso ancestral del cultivo de cannabis. Las abuelas, las bisabuelas, no sabían qué índice de THC o CBD pudiera tener esta planta, pero sí sabía que servía para lo que en ese tiempo se llamaba pérdida de memoria, que estamos hablando de Alzheimer, ¿verdad? Ahora se denomina Alzheimer. Claro, contanos para qué enfermedades, qué patologías se usa medicinalmente. Las patologías neurológicas, todas, como por ejemplo, epilepsias refractarias, los niñitos, principalmente a nosotros nos conmueve mucho, siempre ven un niño enfermo, pero también lo padecen los adultos. Alzheimer, Parkinson, dolores, dolores crónicos, glaucoma. Es increíble ver la gente que capaz que consume cannabis por un dolor articular, las personas mayores, de verdad, una enreda, una artritis y mejora el glaucoma. Porque el cannabis o la cannabis no es que actúa sobre esta patología, actúa en todo el organismo porque nosotros somos uno hasta en la cuestión del sistema endocannabinoide, que está en el cerebro, lo descubre el doctor Mechulian en el año 62. Rafael Mechulian es un científico israelí. Él descubrió el sistema endocannabinoide y también tenemos terminales endocannabinoides en todo nuestro organismo. Seguimos charlando en el próximo bloque. Está Ana Fasecas de Cannabis Medicinal Tandil con nosotros. Vamos a profundizar un poco más en las patologías a las cuales se le puede aplicar cannabis medicinal. Vamos a hablar de la cantidad de médicos que trabajan con ellos y que están, no sé si la palabra es recetando, pero indicando cannabis medicinal. Y cómo se consume también, cómo vienen, qué presentaciones, cómo se hace. Acá tenés un saludo para vos, dice Rogelio Manuel. Dice saludos para Ana Fasecas, gran laburadora sobre el tema. Gracias, no sé si será muy bueno. Gracias a toda la comunidad de Tandil y a todas las instituciones públicas que realmente el trabajo que hemos hecho no hubiese sido lo fructífero que es si no hubiésemos tenido esa aceptación. Si le quieren hacer alguna pregunta a Ana, mándenos un WhatsApp. Ah, Rogelio, Rogelio Manuel, Rogelio Manuel, exactamente. Claro, no sabía que Rogelio, que te llamabas Manuel y mirá que te conozco. No sé, no tampoco, yo tampoco sabía. Si quieren mandar un mensaje a Ana Fasecas, 24 94 0 62 800, 24 94 0 62 800, y después le vamos a preguntar a Ana también cómo se comunican con Cannabis Medicinal Tandil. Seguimos, le decíamos, charlando con Ana Fasecas, representante de Cannabis Medicinal Tandil, y fuera del aire digo, cuánta lucha, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, realmente embanderando algo que es en beneficio de mucha gente. Sí, todos los que estamos, integramos Cannabis Medicinal Tandil, siempre decimos que uno le devuelve a la planta lo que la planta le dio, y que antes que nosotros hubo mucha gente que arriesgó su libertad, que pide por la despenalización del autocultivo, que en otras ciudades no es como en Tandil, eso lo debo reiterar una y otra vez, realmente el apoyo institucional a nuestra agrupación y a nuestro trabajo es único. Incluso lo dicen las personas que, como por ejemplo, gente que está en legales, todo eso, único en Latinoamérica. ¿Por qué esto es único? Porque empieza de la mano de la universidad, luego se acerca la asociación de abogados, luego el colegio de abogados, el municipio desde el sistema integrado de salud, nuestra subcomisión de mujeres, que se llama subcomisión de mujeres y cannabis Tandil, da sus charlas, sus encuentros en la Casa de la Cultura. Estamos hablando de la Casa de la Cultura Municipal. Esto realmente es un caso único en Argentina y estamos muy orgullosos de nuestras instituciones y de la ciudadanía, porque siempre lo digo cuando hacemos nuestras charlas, que uno dio un mensaje, pero si ese mensaje no hubiese sido recepcionado como fue, sería un mensaje estéril, porque estaría yo hablando ahí, paradas, pero la verdad que el respeto, el cariño, la consideración de todo el mundo es impresionante. Y les decía, yo a ustedes, que quería recalcar algo que es muy importante, que Canarias Medicinal Tandil acaba de entrar como entidad vinculante en un proyecto de investigación en la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Esto tiene que ver también con el trabajo que se ha hecho desde Extensión de aquí, desde Tandil, vinculándonos, ¿verdad? Y bueno, y también hace un rato estuve con Cecilia Astigueta, Extensión Universitaria, y ya hay conversaciones con la Facultad de Veterinaria, porque urge, urge que se hagan capacitaciones para médicos, tanto médicos de humanos como médicos veterinarios, que piden los veterinarios para los animalitos, sabemos lo que las mascotas representan en nuestras vidas, ¿verdad? No hay endocannabinología en las currículas de las materias de medicina, es necesario que los médicos se formen, porque están informados, pero no formados, es diferente. Esto lo logró Bahía Blanca el año pasado, con una materia optativa, 128 jóvenes en Bahía Blanca estudiaron endocannabinología. Esto lo tenemos que replicar en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional del Centro y en la de Veterinaria, y para eso vamos a trabajar. Qué bueno. Claro. Sí. No, yo te iba a pedir que nos reiteres en qué patología funciona bien el cannabis y cómo actúa una explicación que nos pueda servir a nosotros, porque por ahí hay gente que está escuchando ahora, dice, a ver, me pasa esto, nunca evalué la posibilidad de aceite de cannabis, de tintura de cannabis, a ver, como para que nos cuentes en qué patologías ustedes saben y los médicos saben que funciona bien. Antes que nada, antes de explayarme en esto, lo primero que hay que decir es que el paciente debe hablar primero con su médico. El médico no debe ocultarle al médico que está consumiendo cannabis. El médico es nuestro amigo, el médico debe bregar por el concepto amplio de salud, que no es solamente hacer una receta y mandarlo a hacer un análisis, sino el tema de que la salud es un concepto integral que también involucra a la familia, porque cuando hay un enfermo todos sabemos que el entorno familiar se modifica. Esto, lo que ha pasado en Tandil es que tenemos 127 o 29, no está Mabel para decirme la cifra exacta, médicos acompañando a los pacientes. No son médicos de la asociación, porque la gente llama y dice, ay, díganme el médico. No, no, no. Son 129 médicos que están acompañando a sus pacientes. De Tandil. De Tandil. Más 79 del resto de la provincia de Buenos Aires y alguno también del resto de Argentina. ¿Esto porque se han formado y se han hecho? No, no, no. Ellos acompañan a los pacientes. O sea, el paciente le lleva como inquietud que quiere intentar una terapia complementaria. También decimos que no es alternativa. No es alternativa de nada. O sea, no es que hay que dejar lo que se le dio para tomar el médico. No, jamás. Ni bajar las dosis por su cuenta. Uno debe consultarlo con el médico, debe visitar habitualmente a su médico, hacerse los estudios y tiene que constar en la historia clínica porque está la ley 26.529 que son los derechos del paciente frente a las profesionales de las instituciones de la salud donde lo dice muy claro la ley en su norma interpretativa. El médico puede incluso no estar de acuerdo porque tiene derecho a no estar de acuerdo. Estamos hablando de una sustancia penalizada. Pero lo que sí tiene que hacer sí o sí es hacer constar en la historia clínica que el paciente consume cannabis y volcar los progresos que tiene el paciente con el cannabis. Eso está en la ley. Ana, se votó por unanimidad en senadores y en diputados la ley de cannabis de uso medicinal pero falta la reglamentación, falta la implementación. Sí, no. La reglamentación se promulgó en el año 2017 un día antes que nosotros hiciéramos la primera conmada en Tandil pero luego la reglamentación se va haciendo parcialmente y la reglamentación lo único que ha hecho es matar el espíritu de la ley. O sea, la ha mandado para atrás el principal derecho que tenemos que hacer es el autocultivo porque como decimos nosotros las agrupaciones están cumpliendo el rol del Estado. Esto no debe suceder. El Estado debe estar presente. Los pacientes deben tener en la farmacia el aceite de cannabis a mano pero yo también debo tener el derecho de cultivar. Como dicen las chicas de mamá de cultivar no hay mejor medicación que la que ellas le puedan hacer a su hijo. Siempre seguido por un médico. Hay cientos de médicos especialistas en endocardinología en nuestro país, ¿verdad? Lo que pasa es que al no haber habido una formación desde antes son los jóvenes los que están, digamos, más formados. Debo decir que acá también hay médicos que son mayores que tienen un acompañamiento extraordinario y que por su cuenta estudian y se informan. Pero bueno, el año pasado hicimos en el Zoom del Hospital de Niños una primera jornada de capacitación con Diego Cruz Ollarse de la Daya Chilena en el Hospital de Niños. O sea, viene un médico chileño. Vamos a seguir en el próximo bloque. Hay algunas preguntas por acá. Dice, esto lo respondemos en el próximo bloque. El cannabis que se compra actualmente. Dice, ¿cómo se sabe si cada frasco gotero tiene la cantidad que corresponde? Al no comprarse en farmacias, ¿alguien hace control de calidad? No lo respondas ahora. Algo dijiste vos hace un ratito. Otro mensaje. Soy paciente oncológica. Dice, y las tomo permitidas por el médico y menciona a su oncólogo. Y Ot, volviendo para atrás, dice, no soy Rogelio Manuel, soy Manuel Rogelio. Ay, Manuel, bueno, un beso grande, Manuel. Aclarado el tema. Aclarado el tema. Qué raro que no le digan por el primer nombre. Nosotros siempre... Mirá que yo lo conozco desde que nació. Siempre fue Rogelio. Siempre fue Rogelio. Esto de Manuel es un impacto. Ja, 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 ja. Y seguimos charlando con Ana Fasecas de Cannabis Medicinal Tandil. Sin dudas que es un tema que, bueno, se necesita, por lo menos en lo personal, seguir conociendo de qué se trata. Hay una ley que fue aceptada en mayoría por unanimidad en diputados, en senadores. Pero, claro, al no estar... no se ha puesto en vigencia, digamos, porque falta toda la metodología. Como decía Ana, se desnaturalizó a partir de no permitirse el autocultivo. Sí, y aparte recién acaba de salir la resolución número 59 de esta ley, que es la 27.350, que permite que el INACE, o sea, fiscalice el tema de las semillas. Porque, ¿qué pasaba de las semillas y de las plantas? Entonces, nosotros estuvimos con la universidad, con Cecilia Stiglieta de la universidad, el año pasado, en una jornada, en la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Y ahí había un grupo de científicos, jóvenes científicos, que tienen un proyecto de estudio de la cannabis. Pero, ¿qué pasa? No tenían de dónde sacar las semillas, porque es ilegal. Entonces, ellas planteaban esto, y es absurdo. Entonces, acaban de sacar esta resolución, la 59, que la regula el INACE. Pero, ¿para quién? ¿Para el autocultivo? No. Para los laboratorios, que esto es lo que le va a permitir poner en marcha a este tremendo cultivo que se le acaba de adjudicar a Jujuy, donde de eso a nosotros no nos va a quedar nada, porque la gente llamaba felicitando, ¡ay, quién se regularizó en Jujuy! No, no, no se desregularizó nada. Le dieron a un laboratorio extranjero la posibilidad de cultivar en nuestras tierras. O sea, alguien de afuera se va a llevar lo que nosotros mismos necesitamos. ¿Y eso no viene nada para el país? No. Va a volver. Y si viene, va a pasar para nosotros. Dentro de cuatro años, en un frasco que va a costar 400 dólares. Claro. ¡Qué grande que somos, eh! Entonces, es muy importante, porque ahí preguntaban sobre el tema de qué se encuentra en un frasco de cannabis. Siempre decimos que la gente no compre nada, nada en Internet, en las páginas que hay, que hay muchísima, muchísima gente que no tiene escrúpulos y que vende cualquier cosa a cualquier precio. Siempre hay que acercarse a las agrupaciones canáricas de la zona que los van a orientar, que los van a ayudar, que les van a decir. Es muy difícil saber qué hay en un frasco de exactamente, porque para eso se necesita un cromatógrafo. Y para eso los que están luchando las agrupaciones canábicas. Ana, yo te quiero llevar a algo, si me permitís, a un plano más personal. Porque vos luchás tanto, porque vos lo has probado. Sí, sí, claro, claro. ¿Querés contarnos cuál era tu patología? Sí, yo llego al cannabis porque siempre digo, ya no estoy enferma, yo estoy diagnosticada con fibromialgia, pero llevaba una evolución de 20 años de enfermedad, estaba prácticamente ya imposibilitada de hacer todo, ya estaba jubilada y no podía hacer nada. Es condición de las fibromialgicas, o de casi todas las fibromialgicas, ocultar el dolor que pasamos, hasta que llega un punto en que uno no puede, te atraviesa tanto el dolor que no se lo podés ocultar a la familia ni nada. Y bueno, y ahí... Dolor en todo el cuerpo. Todo el cuerpo, porque mi diagnóstico está en el sistema nervioso central, en ningún análisis sale. Tiene un diagnóstico de consultorio que es tocando los 18 puntos del dolor. Y la medicina tradicional, en mi caso, no solamente no funcionó, sino que me hizo mal. Hay otras personas, quiero aclararlo, por favor, que con la medicina tradicional andan perfecto. En mi caso, no funcionó. Y bueno, investigando con amigos y familia, llegamos a esta verdad, que ya estaba... Que yo la ignoraba, pero la ignoraba porque soy prejuiciosa. No, es porque no estaba en mi mundo, no había dicho nunca la palabra marihuana. De hecho, estando militando en el movimiento canádico, durante mucho tiempo me negaba a decir marihuana, decía cannabis. Hasta que pude procesar emocionalmente... Para no estar... No, 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 es que no me saliría. No es que te drogas... No, 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 pero es que no... Y aparte, el mundo de la marihuana, del cannabis, es un mundo, como lo que acabo de relatar de Belgrano. ¿Quién sabía que Belgrano había intentado... Cultivo de cannabis. O que las velas estaban hechas de esto. Y que empezaste a consumir... Sí, claro, claro, claro. Empecé a tomar cannabis. Tomar cannabis. Y gracias a una agrupación amiga, que son los chicos de Bahía Blanca, que me ayudaron, que vinieron acá a Tandil a dar una charla. Y ellos hablaban de autocultivo y de responsabilizarse de la enfermedad y del dolor del otro. Y yo no había tomado nada, pero ya me sentía mejor. Porque el tema de que el otro sepa, tenga empatía con tu dolor. Porque nuestras reuniones, que siempre son en la universidad, las informativas, el primer sábado de cada mes, están llenas de gente que tiene problemas de salud. Pero, sin embargo, prima la alegría. ¿Por qué? Porque hay esperanza. ¡Qué bueno! Tenemos esperanza. El otro que está sentado al lado sufre, o está sufriendo su hijo, o su padre, o su hermano, o su esposo. Y como decimos siempre, acá no hay conficción. Y a vos te calmó, ¿no? A mí, tardó un tiempo. Lo primero que sentí fue, que me permitió seguir enfrentando el dolor, el alivio de la fatiga crónica. Porque 20 años de dolor insoportable, te desbastan. Vea que yo soy una mujer potente, ¿eh? No soy ninguna así, livianita. Pero ya no soportaba más. Eso fue lo primero que sentí. Y luego el dolor fue disminuyendo. Nunca tengo, casi en pocos días cumplido 63 años, no voy a estar como de 40, ni como cuando no tuve la enfermedad. Pero, bueno, me he recuperado a mí misma. Y ahora dejaste de tomarlo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. La gente confunde y cree que se va a ser adicta, como es adicta a otras medicaciones, que de hecho hay gente que toma de por vida una medicación. No, no, no. Y el cannabis no funciona tampoco como aumentando gotas. Al contrario, a veces la gente se siente mejor con menos gotas. Lo podés decir vos, que las dejaste. Por eso mismo es que lo debe hablar con su doctor. Y cuando yo lo dejé, lo conversé con Mariela Morante. Mariela Morante es médica, la hermana del doctor Marcelo Morante, profesor, investigador y médico, que va a buscar la medicina canábica a Canadá para su hermana Mariela, la doctora Mariela Morante, que tiene y padece de lupus. Y no hay respuesta a la medicina tradicional. Entonces Marcelo trae eso. Y cuando yo me sentía extraña, lo conversé con Mariela, y Mariela dijo, es hora que lo dejes, Ana. Ya no lo necesitas tu sistema endocannabinoide. Y bueno, y acá estoy. Seguimos charlando en el próximo bloque, último bloque con Ana Faseca, donde vamos a decir en el último bloque cómo se comunican con cannabis medicinal Tandil. Pero podemos dejar esta pregunta que nos acaban de mandar Lidia Montenegro, que es muy interesante. Dice, ¿qué diferencia hay entre las gotas de aceite y la tintura y cuál es el efecto? Lo contesta Lidia en el próximo bloque, la señora Ana Faseca, de Cannabis Medicinal Tandil. Ya venimos. Seguimos charlando, interesante el tema, Ana Faseca, una gran luchadora, por el tema del cannabis medicinal. Y bueno, si pudiéramos contar todo lo que hablamos en el corte, cosas realmente fantásticas de recuperaciones muy importantes. Vamos a cerrar con esta pregunta que hacía Lidia Montenegro. La diferencia entre el aceite y la tintura y cuál es el efecto en cada uno de ellos, Ana. Bueno, la forma de extraer las sustancias medicinales del cannabis tiene varias formas. Incluso la vaporización, los médicos del Ricardo Gutiérrez, el doctor Carlos Magdalena, que iba a estar el fin de semana pasado pero tuvo un accidente y no pudo venir, ellos utilizan mucho la vaporización también porque te saca de un ataque de epilepsia o de un ataque de dolor muy profundo, vos vaporizas y la reacción es inmediata. Y las presentaciones más conocidas son el aceite, la tintura y los geles o cremas para uso tópico. Los geles van muy bien para el dolor, las cremas sirven muy bien para las afecciones de la piel y la tintura y el aceite son dos formas diferentes de extraer las sustancias medicinales del cannabis. Las tinturas se usan mucho para el tema del dolor, el dolor de reumatritis, trigémino, todo esto. Y los aceites por el procedimiento más para cáncer, para epilepsias refractarias, Alzheimer, Parkinson, para afecciones neurológicas. Pero en realidad es eso, es distintas formas de extraer la sustancia medicinal. ¿Los médicos abiertamente hablan del uso del cannabis medicinal o todavía está este prejuicio que a vos te costó muchos años poder decirlo? Es como que trabajan un poco... No, acá en Tandil ha habido una apertura increíble que tiene que ver... La semana pasada hubo una jornada que nosotros no la armamos nosotros, sino una institución privada, pero nosotros fuimos como asistentes y hablaban de la gran visibilización que hay en Tandil y que una de las cosas fundamentales es eso, visibilizarnos. Porque aparte nosotros, en nuestra constitución, están los derechos que tenemos como para nuestras enfermedades, como para nuestra salud. Y aparte Argentina está adherida a la Corte Internacional de los Derechos Humanos y eso tiene el mismo valor que nuestra Constitución. Todos tenemos derecho a la salud. Y cuando no hay intencionalidad de narcotráfico, ni de comercializar las sustancias, ni nada por el estilo, no está prohibido. Eso es lo que hay que profundizar. Claro. Los derechos legales que tenemos los enfermos y todo lo que es que estos médicos que acompañan a sus pacientes tengan una capacitación. Por eso se está trabajando desde tantos costados institucionales en Tandil y vuelvo a reiterar que es un gran orgullo que siempre decimos que Tandil es una ciudad cerrada. Pues no. La verdad que en este caso, porque es un caso donde está el dolor, que es tan sensible para todos. Todos tenemos a alguien que sufre de alguna patología en nuestra familia y no queremos verlo sufrir. Entonces el cannabis es una posibilidad de calidad de vida mejor y no debemos permitir que nos coarten... Me emociono un poco. Que nos coarten porque uno ve tantas cosas. Y no nos coarten en este derecho. Debemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Siempre decimos que las leyes nos sirven. No es verdad. Las leyes sirven, pero hay que conocerlas. Entonces tenemos que trabajar juntos los profesionales de la salud, la gente de legales. Por eso estamos con la Asociación de Abogados y el Colegio de la Distrital Azul, que siempre son tan cariñosos, tan respetuosos, nos acompañan en todo. Bueno, el Consejo de Liderante. Entonces nunca hemos tenido... Supongo que tu emoción debe ser porque mientras vas hablando debes ir pensando... Voy a recordar. ...en cada chico, en cada persona, esos nombres propios. Aparte que les digo una cosa, el movimiento canádico siempre lo describo así. Es como las rosas. A veces son pétalos, a veces espinas. No siempre, esto pasa en muchas cosas. Enfrentamos muchos dolores como compañeros que son detenidos. Y justamente, o sea, uno está luchando contra un prejuicio y contra esta cosa de impedir este acceso a la salud. Vuelvo a reiterar, nosotros en Tandil nos sentimos sumamente acompañados, respetados, escuchados. O sea, nada más que agradecer para los medios también, porque siempre decimos, nos convocan, cada cosa que nosotros hacemos, ahí están, nos preguntan, nos llaman, ya somos como de la familia. Ana, para cerrar, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo se comunican con Canábis Tandil? Nosotros tenemos una reunión informativa, ya hace dos años, el primer sábado de cada mes, en la universidad, en Irigoyen, 6, 6, 2, acá. En el Centro Cultural Universitario. El primer sábado de cada mes, de 10 a 12. Y ahí nosotros sacamos todas las dudas, después tenemos un teléfono, que lo atiendo yo misma, es 2494-6014-61. Ahora lo vamos a reiterar. Y para cerrar, aparte de agradecerles, quiero también mencionar el intenso trabajo de mis compañeros, incansable, porque la gente no tiene idea de lo que nosotros trabajamos. Para nosotros no hay sábados, no hay domingos, no hay feriados, los teléfonos nos atienden en todo momento, las chicas tienen una dedicación impresionante, y los varones también son menos, pero ahora Canábis Medicinal Tandil tendrá, como tiene una subcomisión de mujeres, tendrá una subcomisión de hombres. Y se llamará Manuel Belgrano, para hacerle honor a don Manuel Belgrano. Está emocionada. Gracias por venir, y bueno, por contarnos esto, que seguramente va a ser un granito de arena más, que le va a servir a mucha gente, que a lo mejor no había escuchado hablar de esto, y ahora sí. Gracias, Ana. De nada, gracias a ustedes. Reiteramos entonces, primeros sábados de cada mes, en el Centro Cultural Universitario, a las 10 de la mañana, reuniones gratuitas, por supuesto, primer sábado de cada mes. Y el celular, 24-94-60-14-61. 24-94-60-14-61.